Tierra viva, yo soy tierra viva, tierra viva Habla de algo que sale de la tierra Pero no solamente es tierra, aleluya Es algo que tiene el poder de sojuzgar La tierra, lo único que tiene autoridad en esta tierra se llama Tierra viva, la tierra sabe que salió de ella Y por eso le obedece Señor, estoy tratando de que recupere su autoridad en Cristo Sígame con cuidado Entonces Usted ya no es un pedazo de carne Usted es tierra viva Y luego en el nuevo pacto se convierte en templo Del Espíritu Santo No Señor Resulta que el Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra El Espíritu Santo según mi Biblia es el único registro que tengo Yo no puedo especular fuera de lo que está escrito en ese libro Si no sería un especulador más Ningún teólogo, ningún estudioso puede decir lo contrario Que este libro dice Cuando Dios aparece en el principio Crea los cielos y la tierra En el verso 2 Dice que el Espíritu Santo se movía ya sobre la faz de las aguas Cuando el Padre llegó ya el Espíritu Santo estaba aquí Aleluya Ya él estaba aquí Y por qué, qué hacía aquí Estaba aquí Porque el plan de Dios Para el universo Sale de aquí, de la tierra Óigame Y Dios crea un ser Tan importante En la línea divina Que Dios le entrega la tierra A este ser Y después le da autoridad absoluta sobre esta tierra Absoluta sobre esta tierra Satanás lamentablemente quedó sin territorio Y Dios finalmente hace un territorio para Satanás Se llama el infierno El infierno fue hecho para el diablo Nunca para el hombre Ahora después Los que rechazan Y después lo va a entender mejor Los que rechazan el destino y propósito de la tierra En sí mismos Porque son tierra viva Entonces se quedan sin ella Tienen que ir a un territorio de los desterrados El territorio de los desterrados se llama infierno Satanás fue echado del cielo Donde pertenecía Y cayó en la tierra Donde no pertenecía Y Dios para asegurarse Que Satanás no reclamara la tierra Entonces hace un hijo genuino de la tierra Aleluya ¿Alguien que esté entendiendo lo que estoy diciendo? Y le aclara a Satanás Y le dice De Jehová es la tierra Entonces voy a poner a alguien de ahí mismo Entonces Satanás entiende que su territorio Es el infierno Y por muchos años Satanás Dijo bueno Al menos tengo un sitio Tengo una parcela Tengo un terruño O un pedazo de algo Aunque sea el infierno Y un día se le aparece Alguien llamado Jesús Y le dice Dame las llaves del infierno Porque ya aunque es tu lugar Tú no mandas en ese lugar En otras palabras Tú vives ahí Pero eso ya no es tuyo Ni es de tu autoridad Eso es mío Aleluya Oh Jesús Para que nadie entre ahí Que no pertenezca ahí ¿Alguien está entendiendo eso? Gloria a Dios Resulta Que entonces Dios hace al hombre Del polvo de la tierra Y lo crea Y dice que es tierra viva En ese instante Satanás queda en el aire Y empieza una pelea Por robarle al hombre Lo que es de él Por destruirlo Y dañar su propiedad Esa es la historia De tristeza de Satanás Y lo ha logrado Hasta cierto punto El hombre se ha desviado La tierra está cada día Contaminándose y dañándose Satanás sabe que no es su casa Y como sabe que no es su casa No le importa que se dañe Aleluya Gloria a Dios Piensa un poco hijo Tú no eres tierra muerta Tú eres tierra viva Se supone que tú vas en tu carro Y no dañas el ambiente Porque es tu casa ¿Alguien está entendiendo eso? Aleluya ¿Me está entendiendo? Se supone que tú no tiras basura Porque tú eres tierra viva Tú sabes que esta es tu casa No sé si me están entendiendo Gloria a Dios Se despierta cuando tú entiendes Que este es tu territorio Otra mentalidad en ti Es tu casa Y hay alguien que quiere destruirla Se llama Diablo Satanás Serpiente Antigua ¿Cómo quieres llamarle? Aleluya ¿Te acuerdas aquella mujer Aquellas dos mujeres Que se presentan ante Salomón Entonces las dos decían Que era su hijo Porque una de ellas Mató a su hijo en la noche Al voltearse y aplastarlo Salomón se queda viendo a las dos Y dice Bueno Resolvamos el problema De esta manera Piquen al muchacho por la mitad Y le dan una mitad a ella Y otra a ella ¿Qué dijo una de ellas? Me gusta Pártanlo por la mitad Dijo una de ellas ¿Por qué dijo eso? Porque no era su hijo ¿Qué dijo la otra? No Désenlo a ella Porque es mío Y yo quiero preservar Lo que es mío Aunque yo no lo tenga ¿Alguien está entendiendo eso? Aleluya Gloria a Dios ¿Alguien está entendiendo Este mensaje? Cuando tú sabes Que esta tierra es de nosotros Por eso Por eso El final de esta historia Dice Tierra nueva Y cielo nuevo Cuando dice nuevo No indica Que lo que existe Va a ser destruido Sino que va a ser reformado Aleluya ¿Cómo lo sé? Pastor ¿Cómo usted lo sabe? Pastor Asegúreme que va a ser así Sencillamente Es lógica espiritual Una pregunta ¿Tú eres tierra? ¿O no? Sí ¿Eres tierra qué? Ok Otra pregunta Cuando tú llegaste a Jesús Él te quemó Te consumió en fuego Quedó cenizas Y después ¿Hizo otra cosa? Eres el mismo Y la misma Que llegaron a Cristo Pero hubo una Renovación interna Y ahora El que está en Cristo ¿Qué es? Subraya nueva Si usted fue tierra nueva Si usted fue tierra nueva Y viva Ahora esta tierra Va a ser reformada Por Dios Porque ya sería La segunda vez Que lo hace Y va a ser cielo nueva Y tierra nueva Sencillo No espere Un cataclismo Que acabe con la tierra Eso dicen los científicos Locos Pero la tierra Nunca ha sido destruida Ha sido Reformado Lo que hay dentro Pero la tierra Como planeta Nunca Por eso Dios viene Y da su milenio Después Se Se Ocurre Un cataclismo Y después Entonces Cielo Y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos O sea Entienda para donde vamos Vamos por unas playas limpias Cristalinas Ríos puros Cielos sin contaminación Productos de la tierra Totalmente limpios Eso es el futuro De la humanidad Eso es lo que Dios Ofrece para el futuro Nadie más puede ofrecerlo Porque nadie más Tiene propiedad Sobre la tierra Yo no sé si alguien Me está entendiendo Gloria a Dios Ok ¿Están caros hasta este punto? Quiero leerles esto Para que aprenda Un poco más Capítulo 2 Verso 4 Estos son los orígenes De los cielos Y de la tierra Cuando fueron creados El día que Jehová Dios hizo la tierra Y los cielos Y toda planta del campo Aquí viene Antes que fuese En la tierra Y toda hierba Del campo Antes que naciese Porque Jehová Porque Jehová Dios aún no había hecho Llover sobre la tierra Ni había hombre Para que labrase la tierra Ok Cuando usted lee Este verso de inicio Usted lo lee Tan sencillamente Que dice Bueno si Dios lo creo El asunto Es que Ahí hay algo interesante Dios lo hizo antes Que fuese ¿Cómo es eso? Dice que toda planta Del campo Antes Que fuese En la tierra Y después dice Después dice Antes que naciese Él hizo toda la hierba Del campo Antes que naciese Hizo 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 Toda planta Antes que fuese Y Hizo toda hierba Antes que naciese Antes que fuese Y antes que naciese ¿Cómo es esto? Porque usted todavía No sabe Que Dios es un arquitecto ¿Qué hace un arquitecto? ¿Qué hace el ingeniero? No Construye El arquitecto no construye El arquitecto Diseña ¿Qué hace Dios? Se siente en una mesa Con el Hijo Y el Espíritu Santo Y diseña Él hizo A diferencia Del ingeniero Dios Cuando diseña Crea Yo no sé si Alguien me está entendiendo En la maqueta Del arquitecto Los muñequitos Están así En la de Dios Se mueven Aleluya En la maqueta Del arquitecto Natural Las matitas Son de mentira En el La maqueta De Dios Las plantas Son de verdad Lo hizo pequeño Y luego Lo ejecutó en grande Y por qué Quiere que yo Aprenda esto Porque tu vida No es casualidad Desde que llegaste A Cristo Tú ya no andas Por allí Sin destino Tú estás Caminando Bajo un diseño De vida ¿Alguien está Entendiendo eso? Aleluya Diga conmigo Yo estoy caminando Bajo un diseño De vida Te dije esta mañana No maldigas Tus circunstancias Porque tus circunstancias Son parte del diseño De Dios Para ti Aleluya Yo he aprendido mucho De lo que me ha pasado Pero lo que me ha pasado Me tenía que pasar Porque es parte Del diseño De Dios Para mi vida Eso estaba En una maqueta Aleluya La ventaja es Que los que estamos En Cristo O para los que estamos En Cristo O para todos Los que creen en Él Ya El final es Más que vencedores O sea Usted nunca pierde Porque en el diseño Suyo Usted es El protagonista Y el protagonista Nunca muere Nunca pierde Se queda con el dinero Y se casa Con la más bonita O el más bonito Diga que este Solo tú eres El protagonista De tu diseño Hijos La tierra viva No camina A casualidad La tierra viva Camina A diseño Y a propósito Y entonces Como camina A diseño Y a propósito Entonces Ese es su propósito Y ese es su diseño Usted no está aquí Esta mañana sentado Porque usted le dio la gana No Usted Estaba escrito Que tenía que estar aquí Hoy A esta hora En esa silla ¿Alguien está entendiendo Eso? Aleluya ¿Alguien está entendiendo Eso en este lugar? Aleluya Porque Dios Dice en mi Biblia Que es grande Misericordia Dice el próximo Que predestinó Todas las cosas ¿Para qué? Caminásemos En ellas ¿Cuándo ocurre esto? El mismo día Que yo recibo Jesús como mi Salvador Entonces entro A mi diseño Y a mi propósito eterno Y en ese día Yo me Me Reconcilio Con la imagen Y la semejanza De Dios Y me aparto De mi género Ese día Recupero Mi destino Y mi propósito Eterno Gloria a Dios Ahora bien Desde ese día Usted empieza A caminar En maqueta Y en arquitectura De Dios Donde el edificio Todo bien concebido Va creciendo Dios habla En términos De arquitectura Porque el primero Lo planea Y lo hace Entonces Según esta enseñanza Cuando Dios Empieza Contigo Es porque ya Terminó contigo Oh Señor Yo no sé Si usted está entendiendo ¿No está entendiendo? Cuando Dios Empieza contigo Es porque ya Terminó contigo Porque no empieza Nada Si antes No lo ha terminado Entonces ¿Quién es el ingeniero? El Espíritu Santo Dios termina Su maqueta Se la entrega Al Espíritu Santo Y quien Inicia La transición Jesús Jesús Te saca Del género Y te mete En su imagen Una vez que Empieza su imagen Entonces Arráncas En tu propósito Cuando eso ocurre Entonces el Padre Le entrega Al Espíritu Santo Una maqueta El Padre Terminó El Espíritu Santo Comienza Y el que comenzó La buena obra En vosotros La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo ¿Alguien está Entendiendo algo? Perfecto Jesús Jesús La inicia ¿Cómo la inicia? Por medio De la redención El Padre Hace el diseño Jesús Hace la transición El Espíritu Santo Lo ejecuta Entonces El que comenzó Aquí la buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Entonces Él la recibió Para Jesús Y se la entrega Al final A Jesús El Espíritu Santo Trabaja Para Jesús El Padre Trabaja Ahora Para un diseño Eterno Que el mismo Hizo Desde el principio Un Señor No hay forma Hijo Tú y yo Pertenecemos Ahora un propósito Más grande A un destino Más grande No estamos compitiendo En ese momento Cuando usted lo entiende Entiende que no está Compitiendo con su hermano Su hermano Tiene un destino Tú tienes otro Y en esos destinos No hay competencia Si no hay competencia No hay envidia Si no hay envidia No hay rencor Ni falta de perdón Y terminas aceptando Que tú necesitas Al que está al lado Para alcanzar Tu misma Meta Qué poderoso Esto Y qué sencillo Es Aleluya Ahora No pienses Que esto es Automatización De la humanidad No, no, no Algunos Según genética Según cromosomas Según genes Tienen un carácter Y Dios Dios sabe Con cada persona Que debe hacer Para poner ese carácter Bajo su autoridad Aleluya Cada persona Vive sus circunstancias De vida De acuerdo A su genética Interna Por eso Mi proceso No es el mismo Que tu proceso Por eso Yo no puedo Obligar a alguien A vivir lo que yo vivo Porque para mí Hay una forma De someter el carácter A su autoridad Y para ti hay otra Por eso A mí me pasarán Unas cosas Y a ti otras Más terco Más carácter Menos terco No hay que ajustarlo Tanto Pablo era terco Tan terco Que cuando Jesús le habla Le dice Te voy a mostrar ahora Cuánto Tendrás Que sufrir Por mi causa Para qué Para lograr Pablito Que tu carácter Se someta a mí Tal como yo Lo necesito Así que el Espíritu Santo Recibe Del Padre Un diseño Para cada uno Un diseño De arquitectura Para cada uno Y el Espíritu Santo Sabe Qué hacer Aquí Y qué hacer Allá Entonces El director De esa obra Es el Espíritu Santo Miren cómo me va Está viendo raro Miren Entonces Pastor Usted está diciendo Que las cosas malas Que me han pasado Cooperan Para bien Créalo o no Así funciona En Lucas 3 Hay un asunto Que a mí Que me pegó Que me pegó Al principio Hasta que entendí Que hay un diseño Para cada uno Dice mi Biblia Que Jesús Lleno del Espíritu Santo Después de subir De bautizarse Dice Es arrebatado Por el Espíritu Santo La palabra La palabra lineal Dice arrebatado ¿Sabe dónde aparece La misma palabra? Con Felipe Dice que Felipe Fue arrebatado Y fue llevado Al lugar Para esperar A aquel eunuco ¿Se recuerda? Oh Quiere decir Quiere decir Que el primer Medio de transporte De teletransportación Lo usó Jesús Luego Lo usó Felipe Ya antes Lo había usado Enoch ¿Se acuerda? Dice que fue Traspuesto ¿Ha leído El término? Traspuesto Enoch Fue traspuesto ¿Qué es eso? El original Dice Tomado de un lugar Y puesto En otra dimensión Son mensajes Para que usted piense No sea tan evangélico Piense Piense Aprende a desarrollar Un poco De Desarrollo Espiritual Mental O sea Hay cosas Que usted No es solamente Picotear y caerse Y hablar en lengua Hay cosas más profundas Las cuales usted Tiene que abrirse Para que usted No se queje Para que usted No ande por ahí Renegando De Dios O diciendo Porque yo No es justo No, 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 no Todo lo que te acontece Viene según Un diseño Para tu vida Punto Así tiene que ser Gloria a Dios Entonces de repente Dice Y el Espíritu Santo Arrebata A Jesús Y es llevado Al desierto Jesús llega Sale del agua Tremenda cosa Esta El Espíritu Santo Desciende en forma De paloma Jesús está allí El Padre Habla del cielo Este mi hijo Amado Tengo complacencia Juan lo ve Juan lo oye La gente está turbada Que está pasando aquí Y Jesús viene saliendo Del agua Y Todo lo busca Juan dice ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Estaba aquí ahorita Y aparece en el desierto Dice Mi Biblia Fue llevado Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo El desierto Para ser tentado ¿Cómo? Para ser tentado Por Satanás El Espíritu Santo Aparece en el desierto Satanás Satanás saca la cabeza Ajá Te dejo este encargo Aquí Jesús se queda Ahí en el medio El Espíritu Santo Va Le dice Satanás Satanás Ven Ven Satanás Viene moviendo Su cola Le dice Ni lo toques Al cuarentavo día Te le apareces Solo al cuarentavo día Y vemos a ver Qué va a pasar El diablo dice ¿Y quién es este? Alguien que traigo En serio Espíritu Santo Dímelo Bueno Agárrate duro Diablo Es el hijo Del Dios viviente ¿Qué? No puede ser Me trajeron A Jesús Aquí Jesús es el nombre Que le dieron En la tierra No es su nombre En el cielo